Adolfo Bonilla, secretario de Economía, informó que durante el último trimestre del año la empresa Fenosa podría comenzar a otorgar el servicio de gas natural en la zona oriente de la ciudad de Guadalupe. Este espacio comprende colonias como La Condesa y Las Quintas. Bueno, actualmente ahorita están ya interconectados dos empresas, están por conectarse en el muy corto plazo otras dos, pero se habla de la posibilidad de que hacia finales del año pudieran estarse conectando al menos otras dos y obviamente la posibilidad de tener el gas natural nos habla de que las empresas que vengan seguramente una parte de ellas serán usuarias del tema del gas industrial. Decirles que tuvimos una reunión también la semana pasada con gente de Grupo Fenosa, que son quienes están también trabajando la parte de la oferta del servicio domiciliario, digo tanto para uso familiar como para uso comercial, están arrancando en el municipio de Guadalupe y bueno pues quedaron de ofrecernos cuál va a ser más o menos el plan de expansión para poderles estarle informando a la ciudadanía cuál es lo que se espera. Lo que nos adelantan es que de antemano ellos estiman que en el uso doméstico van a tener un ahorro con respecto a la oferta que actualmente tienen las familias zacatecanas del orden del 15 al 30% de lo que actualmente están consumiendo. En servicio comercial aproximadamente estiman ellos un ahorro respecto a lo que tienen ahorita de oferta los comercios del orden del 30 al 50%, pero que en el caso de uso industrial se pueden ir con ahorros hasta por encima del 70%. Entonces lo que hemos dicho siempre que hay una competencia, una competencia sana, el que acaba ganando es el consumidor. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.